Happy birthday, Cole, happy birthday, Chuyu, happy birthday, Cole, happy birthday, Chuyu. Ya llegó tu cumpleaños y te vamos a mandar buena onda y los deseos de alegría y mucha paz, buena onda y los deseos de alegría y mucha paz. Happy birthday, Cole, happy birthday, Chuyu, happy birthday, Chuyu. Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das y soplando las velitas mucha alegría nos das. Happy birthday, Cole, happy birthday, Chuyu, happy birthday, Chuyu. Y ya se va terminando esta pequeña canción especial para alagarte y alegrar tu corazón, especial para alagarte y alegrar tu corazón. Happy birthday, Cole, happy birthday, Chuyu, happy birthday, Chuyu, happy birthday, Chuyu. Happy birthday, Chuyu, happy birthday, Chuyu, happy birthday, Chuyu. 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 Happy birthday, Chuy. Happy birthday, Chuy. Gracias.